Ha pasado mucho tiempo Desde que tú te fuiste aquí, no sabes baby Ahora en la mañana me despierto solo No pude superarte a pesar de todo Hoy salgo de fiesta, nada me interesa Me acerco a la barra, yo levanto la mirada Y hoy te vuelvo a ver Después de tanto, tanto, tanto No has perdido ese encanto No te imaginas lo que costó no volverte a ver Después de tanto, tanto, tanto No has perdido ese encanto ¿Qué pasaría si hoy te rato? ¿Qué pasaría si hoy te rato? ¿Qué pasaría si hoy te rato? Dime mamacita cómo hacemos, regresemos al pasado Dale, le metemos, no le tengas miedo No me pongas freno ¿Qué pasaría si hoy te rato? No, 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 no me pongas freno Pásalo de nuevo, dale mami No, 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 déjate llevar Conozco tu debilidad No, 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 no me pongas freno Pásalo de nuevo, dale mami No, 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 déjate llevar Que hoy te vuelvo a ver Después de tanto, tanto, tanto No has perdido ese encanto No te imaginas lo que costó no volverte a ver Después de tanto, tanto, tanto No has perdido ese encanto ¿Qué pasaría si hoy te rato? Uh, 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 uh ¿Qué pasaría si hoy te rato? Uh, uh, uh ¿Qué pasaría si hoy te rato? Ha pasado mucho tiempo Desde que tú te fuiste aquí, no sabes baby Por en la mañana me despierto solo No pude superarte a pesar de todo Hoy salgo de fiesta, nada me interesa Me acerco a la barra, yo levanto la mirada Yo hoy te vuelvo a ver Después de tanto, tanto, tanto Has perdido ese encanto No te imaginas lo que costó No volvete a ver Después de tanto, tanto, tanto Has perdido ese encanto ¿Qué pasaría si hoy te rato? ¿Qué pasaría si hoy te rato? ¿Qué pasaría si hoy te rato? Marco Calderón Mip Records Towa Blast Dímelo Pierre Ha pasado tanto tiempo desde que te fuiste No perdamos la oportunidad ¿Qué pasaría si hoy te rato? Estamos 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 Gracias.